¡Suscríbete al canal! Porque en Mallorca la noche suele ser mucho más clemente y maleable que el infame día. La vida nocturna en la isla es muy diferente. Mientras que en el día reina la humedad, el calor, la playa y sus pocas ropas, en las noches imperan brisas, respiros y la complicidad de lo urbano que te invita a superar la jornada. Las noches mallorquinas son como las relaciones íntimas en el transcurso de la vida. En una etapa joven se comienza con experiencias intensas, amores para acumular experiencias o de los cuales arrepentirse, o simplemente de un conveniente me marcho y no me acuerdo. Noches donde la juventud y lo exaltado se potencian. Así comienzan para muchos las noches de Mallorca. Las voces y las intenciones en las noches. Las noches siempre han de ser más fuertes y exuberantes que durante el día. En esta isla española el idioma de Cervantes no es el común denominador. Entre ingleses, alemanes y tantos otros afortunados, las calles se transforman en una alegre torre de Babel, donde la mayoría de españoles se limitan a trabajar y servir al foráneo. De noche siempre se obtiene una licencia para casi todo. Cuanto más tarde se hace, más permisivas son las autorizaciones morales. Las discotecas son el punto para rematar al pudor. Momento donde la gente, el exceso de líbido y el tiempo libre llegan a su máximo cenit. De aquí en adelante, tantos serán presas de los instintos básicos, ya sea en las cercanías, en sus hoteles, pisos de alquiler, o incluso en la playa como escenografía de lo inevitable. El consumo de todo tipo de satisfacciones para el espíritu y experiencias para el cuerpo serán una constante en estas noches mallorquina, muy poco aptas para aquellos novicios en la gestión de los placeres. Pero las noches mallorquinas no es solo Sodoma y Gomorra, ni el prejuicio y el pudor de querer participar. Simplemente esa es la etapa joven y hormonal del crepúsculo. Le sigue un tiempo más relajado y ligeramente más adulto. Un lugar propicio para las caminatas, cenas de amor y amistad. Lugares donde con un ritmo más pausado se planean pecados más complejos y maduros. El puesto justo donde los amantes revisan sus mensajes y responden sus pretextos. A estas alturas la noche es completamente adulta y se presenta en la ciudad de Palma mucho más contenida. Lo extrovertido no es necesario y no está tan presente en sus calles. Como moneda de cambio se ven siluetas que evocan la sensualidad de una noche más bohemia y experimentada. Son noches definidas, donde casi siempre las cosas son lo que parecen ser y como en todo lo real necesita de una unión para ser comprendido. Y así nos lo demostró la Catedral de Santa María en Palma. El manual del perfecto placer consiste en dejarse guiar sin mayor rumbo e intención por las calles de la ciudad. Veladas de amigos en los restaurantes, tipos de risa y de itinerancia entre bar y bar. Una noche donde la ciudad vieja nos muestra su mejor rostro fresco y experimentado. En esta parte la música te acompaña sin molestar. Cada lugar es un ambiente diferente. Cada cantante genera un aire único, que solo logra estimular el presente y aletargar el pasar del tiempo. Las horas bajo el sol pasan cuentas y este sector de la metrópoli suele relajarse más temprano que el resto de la isla. Como suele pasar en muchos lugares con médula turística, el gran enemigo de la noche son los medios de transporte. Si bien las condiciones de los mismos son muy buenas, los servicios públicos no están presentes toda la noche y los taxis son completamente insuficientes para afrontar la vasallante demanda. A estas horas el mar parece que absorbió toda la luz artificial de la ciudad. Solo queda la ilusión de repetir o mejorar las experiencias de la oscuridad en la próxima noche. Pero para ello tendremos que afrontar y vencer al siguiente día y su rígido sol. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un muy próximo video. Chao. 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 Chao.